¿Cómo acabas, Daniel? Ni vos me tenés que contarte, te la contaste vos. Tenemos la poderosa, ¿se lee? Ahí sí, Nexus 7. Nexus 7 de Asus, qué grande Asus. Se ve también. Se ve también. Como ves, no pesa absolutamente nada. Al tacto, te digo, es impresionante, me encanta. No, y lo bueno que es, es la versión de una tableta china, no vale nada, te la regalan en Estados Unidos. En Estados Unidos son muy baratas. Son muy baratas, sencillas, plástico, porque para eso está, para valer poco y ser un plástico, nada de cosas raras, ni aluminio, ni nada por el estilo. Terminación medium, bien terminada, pero… Muy brillosa la pantalla, estoy viendo como refleja, es un espejo. Claro, lo más importante es la pantalla, obviamente. Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Que si es una tableta, la pantalla es lo que más vale. A mí acá atrás no me interesa como sea, ni que tenga Gorilla Glass atrás, ni cosas raras. De hecho tenemos una… Este es el micrófono, así que… Mirá el micrófono. Ahí lo tenés el micrófono. El botón de encendido y apagado, volumen más, volumen menos. Limpia, 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 limpia. Acá tenés el conector para el dock. Ah si. Usa only. Este… 3,5. No se conocía el conector ese, no, no, para el dock no. El dock no. El dock no. Igual el valor, con tal valor en Estados Unidos. Esto vale 199 dólares, este es el WiFi de 16 GB. Cámara frontal, ahí la vemos. Bien sencillo, pero muy poderoso, porque acá viene el tema. Vamos a aprender… Que funciones tiene. Que funciones tiene, bueno partamos de la base que estamos ante un… Sí, ahora te voy a preguntar algo en base a eso. Estamos ante un Android 4.2. No sé si se ve ahí. Sí. Modelo Nexus 7. Jelly Bean, la última versión que está disponible en Estados Unidos en muy pocos equipos y que acá en Argentina no creo que ninguno la tenga. Y no, salió, me quedé sin aire. Salvo que me hayan metido, poniendo la ROM a mejor estilo formateo y ponga una ROM. Sí, como metían baja, pero no nos conviene. Bueno… Esto es automático, te la empujó, te avisó ni bien estaba disponible y te la empujó. Sí, cuando sale a la venta que salió el 13 de este mes el Nexus 4 junto con el Nexus 10, lo sacan a la venta, viste, como un quilombo porque se quedó agotado en menos de un minuto y bueno. Están todos muy detrás de esos teléfonos. Bueno, salieron los equipos y saltó la actualización ese mismo día acá. Sí. No importa nada antes en el mundo vas a recibir actualización directa. Ah, Nexus es así. Línea Nexus, recordemos que es de Google directo, ¿no? Es Google. Es Google. Es Google. Es decir, el dominio del equipo lo tiene Google, no las empresas ni las prestadoras ni nada. Ni siquiera Asus, que es el fabricante. No, 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 no. Asus le hizo el hardware pero ya está, se mantuvo al margen. Asus no toca la ROM, nada. Así que, es mi primera ROM pura. Es mi primera ROM pura, me gusta ese partitulo. Es mi primera ROM pura. Es mi primera ROM pura. Es mi primera ROM pura. Este, Kernel 3-1-10. Este... Contame que diferencia encontraste a Ice Cream Sandwich contra Jelly Bean. Contra este Jelly Bean. Contra este Jelly Bean, sí. Y es el único que probaste aparte. No. ¿Probaste otro? El de la Transformer es 4-1-1. Ah, tienes razón. Claro, pero este es 4-2. Este es 4-2. Es el último, último. Último, último. Contame, ¿qué diferencia encontraste? Primero. ¿Qué diferencia? Con Ice Cream Sandwich, eh. ¿Con Ice Cream Sandwich? Sí, sí, sí. Porque es la mayoría de los teléfonos y, digamos, de las tablets que hay antes. Este... A mí lo que más me gusta es multiusuario, por más que lo use yo solo. Pero está bueno el multiusuario. Sí, es verdad. Eso es lo que trae las tabletas. El multiusuario arranca bajo el menú especial nuevo que sacaron. ¿Vos se lo apretas a tu señor? Ahí está. El nuevo menú. Acá está el icono del usuario. Si yo aprieto acá, cambio de usuario. No hay otro usuario puesto. Me podés poner Ariel, por ejemplo, y yo... No accedo a otra información. Y hace eso, sí. Clic, clic. Y no accedo a otra información. Y acá están todos los usuarios. ¿Lo entendés? Sí, sí. Va cambiando a los usuarios. Si eso está bueno, por ejemplo, si vos lo tenés con otros usuarios y de repente quiere... Te agarran y dicen, a mí me pasa a veces. Estoy con mi familia y me dicen, subí una foto mía. Subí una foto a Facebook. Yo digo, no puedo porque estoy cargado yo. Si no tengo que desloguearme. Es un quilombo. Y porque está asociado todo con el perfil, está asociado todo. Es muy jodido cambiar de perfil el... Sí, tenés que comentar. Es un lío, es un lío. Está del otro lado. ¿Eh? Yo les aseguro todos los que nos están escuchando y viendo que la pantalla... No sé si se llega a ver tan bien, pero la pantalla es genial. No, no, no. Yo no estoy sorprendido. Es genial. Por el costo productividad. Es impresionante lo que logró Google. Es que todas las revisiones que hicieron de este equipo, todas se quedaron enamorados de lo mismo. Otra cosa muy importante. Cuente. Hola. Es las notificaciones de desbloqueo. ¿Cómo notificaciones? Ah, te quedaste. ¿Lo ves el mail? Ah, sí, sí, sí. O sea, no hace falta desbloquearla para ver eso. Bueno. Exactamente. Lo que pasa es que recién sale 4.2, van a empezar a venir más programas con notificaciones donde uno las va agregando. ¿Ves? El calendario, todo. Si todo lo de Google en principio veremos que pondrán. Esto es como el de Windows Phone 8, no, porque nosotros hicimos las notificaciones en la pantalla de bloqueo, porque estamos orgullosos de eso. ¿Lo hicieron eso? Si, no sabía. No, porque no hay notificaciones. Google, par de actualizaciones, en el 5 va a haber más y así sucesivamente y es fácil para Google ir avanzando en el sistema operativo. Si. Esa es la única ventaja que tiene todo esto también. Bueno, nuevo menú de un lado, menú de notificaciones del otro. Te digo que tiene una velocidad impresionante. Si, yo estoy jugando. Mostrá un juego, mostrá la cámara de fotos, porque la cámara de fotos se hablaba mucho. La cámara de fotos frontal. Si, pero tiene hasta cuanta resolución tiene, porque viene de una resolución pero no se puede activar más ¿no? Por favor. No, no. Yo con 412, que era la que tenía antes. Antes de actualizar. Con la cámara de fotos. La había mandado a 720. El de 480 la había mandado a 720. Lo que pasó después es que cuando salgo la 412, me sacó el root. No me aguantó el root. Entonces, ¿qué pasa? Hay una herramienta llamada Root Toolkit. Estoy esperando que la actualicen para re-rootearla. ¿Por qué? Porque la rutea el aparato sin perder nada. Sin cambiarle el arranque, el boload y todo. Entonces estoy esperando. La puedo rutear, pero no quiero que se actualice esa actualización para rutearla. O sea, ahora estás en 480. Ahora estoy en 480. Igual no es tan mala la cámara. Está en 480. Para que estoy en 480. Y cuando la tenías en 720 se veía bien. Sí. Veía muchísimo. Es el doble de definición. Es el doble de definición. Pero después no había ningún drama. Pero en cualquier momento la voy a volver a rutear. O sea, tengamos en cuenta algo, que no está pensado esto para usarlo de cámara. No, porque esta es una utilidad que hay que bajarla al market, la de la cámara. Ah, pues no la traes. No. Ah, sí. Y no, porque la cámara está para. Para videoconferencia. Para videoconferencia. Entonces tenés que bajar la utilidad. Y la utilizás. Y la utilizás. Es muy loco sacar fotos del frente. Es que es complicado, como hago yo para ver, estar todo dividiendo. La cámara, bueno, como dije, la utilidad hay que bajarla del market, es gratis. Sí, no pasa nada. La velocidad es impresionante. Yo la verdad que yo no puedo creer. Contame los features. Y tenemos acá un Tegra 3, 4 núcleo 1.2. Ahí viene el tema. ¿Giga? ¿Memoria? 1. 16 gigas cintas. 16 gigas cintas. No tiene ampliación microcd. No tiene ampliación microcd. Ah, ahí te agarré. ¿Cómo te la llevas con eso? Que vos siempre te quejas. Tengo el cable OTG. Son terrible. Son terrible. Tengo el cable, el cable vale, no lo traje, 20 pesos, 25 pesos vale el cable. Yo tengo la 1000 euros. Ah, bueno, entonces. Comenzamos que tenía un Tegra 3 por 199 dólares. Bueno, 199 dólares en Estados Unidos. No, no, vamos a decir el precio acá porque acá no va a venir nunca un Nexus y te lo afirmo ahora. Yo lo vengo diciendo más y más de un año de que espera un Nexus acá en Argentina que se olvide. Me lo están preguntando bastante. No, que se olvide. El Nexus 4 me están preguntando. No, no. Ni siquiera este me están preguntando. No, no. Este, imagina, hay más posibilidad de que venga uno de este que venga un 4 y un 10. Si quieren un 10 cómprense una Galaxy Tab 2 es lo mismo con un giga menos. ¿Vos sabés que si las personas que yo he visto video revisiones que la han desarmado o han hablado de eso? Es un Tab 2. Y si es un Samsung. Obvio que es un Samsung. Pero, bueno esto es más o menos lo más importante del 4.2 y lo que es el Nexus Abreme un jueguito porque quiero que vean la calidad gráfica que tienen los juegos. Ah, vamos a abrir un juego Tegra. A ver, dame un segundo. Ah, ahora tranquilo. Vamos a ponerle. ¿Está el volumen al mango? Si. Ya me imagino que te viste un par de películas y otras cosas. Si, todo eso sin problema. Utilidad Cuevana Android. Y de ahí alcanza y sobra para ver películas. Anda muy bien. La utilidad de Cuevana. Está bien. No te entendía lo que estabas queriendo decir. No importa. Pregunten por Twitter. Es impresionante como tira el Tegra 3. Esto es un juego, todo el mundo lo conoce, Macanudo. Pero está adaptado para Tegra. Todo el mundo no porque yo no lo conocía. Y verdaderamente cuando el juego está adaptado para Tegra va muy bien. Se ve muy bien, en serio. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Me imagino con esto. A vos que te gustan estas cosas que siempre te critican que sos así. Medio raro. Con estas cosas me imagino. Mirá. Estás. Pero no es un asalte. Para el que pregunta no es un asalte. Ah, el lente famoso. La mira no es un asalte. Mirá, bien, mirá. Bueno, está bien. Te llevamos la receta ahí. Pero ya te veo que te va a copar con esto, viste. Bueno, bueno. Esperá, vamos a salir. Si, viste, porque yo ya te conozco. Ya sé que te vas a quedar jugando un rato con esto. Así que mejor no. Lo mío es el Iron Patriot y el Angry Bear Star Wars. Y ahí me quedo. Eh, está. ¿Cómo no va a estar el Angry Bear Star Wars? Por favor, el Angry Bear Star Wars. Ahí lo tiene, ¿ves? El Angry Bear Star Wars. Por favor. Bueno, contame. Digamos, cosas buenas y cosas malas que le encontraste. Bueno, la mala es que no tiene la salida HDMI. La mala que estamos en Argentina. La mala que no tiene. Eso no es mala del equipo. Hablemos mala del equipo, no hablemos. La mala que no tenemos cámara trasera. Pero, eso es malo, no es para el que no tiene un smartphone. Si, bueno. Ahí está. Ahora, si vos tenés un smartphone con cámara. No importa, pasando punto contra. No me la quieras dibujar, no me la quieras dibujar. Eh, pero de 7 pulgadas con 7 pulgadas estoy hablando eh. Con cámara trasera, flash y salida HDMI que me podés. No, flash no ninguna. Bueno, entonces estamos en la media. Con HDMI cámara sí, pero con flash no. No sé por qué no le ponen flash a las tabletas. Hay pocas, en Zoom creo que es la única que tiene tabletas. No, y la Infinity, la transforma en Infinity de Asus. Pero son pocas las que tienen. Realmente la mayoría no la traen. No es una tableta para estar sola. Ah, si, si. ¿Entendés? Es una tableta para estar acompañada. Estoy leyendo ahí, abrí el aldico para leer el libro y es espectacular. Claro, no es para estar sola, es para estar con un buen smartphone. Punto, otra cosa. Bueno, esos son puntos negativos, puntos positivos. Todo. ¿Te gustó? Todo, todo. A mí me gustó. Te digo la verdad me gustó. No le tenía fe eh. Al tamaño me parece. Si, no le tenía fe el tamaño y digo me arriesgo. Me arriesgo porque no sé. Che, hablando, decime el puntaje que le da. La línea de precio y a donde apunta. Porque esta está mano a mano con el King del Fagre. Ah, no olvidemos con quien estamos compitiendo. Vamos a competir con los grandes. Y el iPad mini no entro, ¿sabes por qué? Porque es de 8 pulgadas. Y el que no sabe matemática vuelve a la escuela. Porque 7,9 está más cerca de 8 que de 7. Así que ni siquiera compite. Ni de cerca. Hay casi una pulgada de diferencia. Así que no compite. ¿No sabe matemática? Claro. No, porque el iPad mini está hecho para competir en el rango de las 7. No, no está para competir en el rango. Está para competir en el rango que ellos inventaron que es de 8. Porque 7,9 es 8. Y si. 10.1 es 10. 10.1 es 10. Así que 7,9 es 8. Porque las tabletas son 9. ¿Cuánto tienen? 9.7 tienen las tabletas ¿no? Tienen 9.7. O sea que eso es 10. Ok, si. Hay que redonear para arriba o para abajo. Por eso te digo. Ya, querés más cerca. Bueno. Punta. ¿En el rango? Sí. 9. ¿Y el punto por qué se lo descontaste? Y el punto sí. Porque me tiraste dos cosas y de repente me descontaste un punto y no entiendes. No, no. No, porque son. Te dije dos cosas supuestamente malas. Medio punto para cada una de las cosas. Ah, listo, listo. Porque no son cosas graves si tenés un smartphone. Ahora, si no tenés ningún smartphone. No tenés absolutamente nada. Y compraste tu tableta. Obviamente, ni vas a filmar, ni vas a sacar fotos, ni vas a usar HDMI. Si, le tengo que poner un 5. Yo qué sé. No sé si tanto, pero bueno, no importa. Un 4 si querés, un 3. No, 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 no. Te digo no, al revés te digo, más arriba. No, no, no. Voy a repetir. El que tiene un smartphone vaya por esto. ¿Entendés? Yo creo que es la mejor compra en 7 pulgadas. Es la mejor compra en 7 pulgadas. No, no hay. Por lo menos hasta ahora ¿no? Hasta ahora, por el momento es la mejor compra. Ahora, el que no tiene un smartphone. Bueno, sí, puede pensar en una Note 10.1. Puede pensar en otra cosa porque no tiene smartphone. Unen BlackBerry. El de BlackBerry no es negocio comprar esto. Le da el negocio comprar una tableta de 10 pulgadas. Poderosa. O una Transformer, una Note 10.1. ¿No? Porque tiene flash, tiene cámara, tiene todo. Ah, y la fundita ¿no? La fundita. Para mostrar la fundita. La fundita, la fundita es nacional. Porque acá no, no. Como dije. Estamos en Argentina. Lo dije por el simple hecho de que no llega ningún accesorio. No llega la tableta. No, no. La tableta tampoco. Es una funda barata argentina. ¿Eh? Tiene lo que ocupa. Vas con esta y parece una agenda. Es una libretita. Una agenda libretita. Ustedes la abren. Posición 1. Posición 2. Posición 3. ¿Eh? Excelente. Buenísimo, Juan. ¿Cómo te siguen? Eh, arroba monar guión bajo o monar novel en Google Plus. Y bueno, voy a escribir la nota y voy a sacar fotitos y capturas en el próximo Tuxinfo que es el aniversario. Yo creo que si me dicen la Nexus 7 está para el aniversario de 5 años. Este, así que no hay problema. Gracias Juan. No, por favor.